Un hecho realmente escalofriante, que uno suele verlo en cámaras en Estados Unidos, en California, las persecuciones en autopistas, los autos en contramano, y esto sucedió en la madrugada, medianoche y madrugada, medianoche y el sábado madrugada del domingo, ocurrió en circunvalación donde una persona alcohólica, alcoholizada, al volante, ahí vemos algunas imágenes, condujo casi 10 kilómetros en contramano por circunvalación. Uno dice, agradecer que hay 3 vías ahora en la mayor parte de la circunvalación, porque esto podría haber sido realmente una tragedia. Estamos de manera telefónica con el comisario mayor Carlos Barrio Nuevo, para que nos cuente un poquito más, porque esto es toda la información que tenemos, es más o menos las imágenes que iba una persona en el auto filmando. Comisario, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Mimi, un gusto. Efectivamente, tal cual estás narrando, esto sucedió el sábado en horas de la noche, cerca de la medianoche más precisamente, cuando personal policial de caminera de sexa sobre el anillo interno de circunvalación que circulaba en contramano, un paullo 206. Inmediatamente esta situación es irradiada, dada la urgencia y el riesgo que esto conllevaba, se conforma un cerco pretendiendo dar con esta persona, se hace un seguimiento controlado, era imposible proyectar una persecución, ¿no es cierto?, de dar las características de la situación. Y en el puente Juan de Justo, un reten policial, mediante señas lumínicas y sonoras, pretende hacerlo sonar, hace caso omiso, evade este control por Bánquina, continúa su marcha y poco antes de llegar al puente del Monseñor Pablo Cabrera, cruza por el cantero central y toma la salida hacia esta avenida. Allí los efectivos y los móviles que hacen este seguimiento que comentaba, logran la detención del rodado ya prácticamente sobre la avenida Monseñor Pablo Cabrera. Una vez que lo detienen, constata que están en presencia de una persona muy alcoholizada, que es así que el alcoholímetro arroja 1,71 gramos de alcohol por litro de sangre y razón por la cual es trasladado a la unidad de contención de prender y puesto a disposición de la justicia contravenciona. Barrio Nuevo, no nos podemos olvidar del caso trágico de Alan Amoedo, que también manejó un estado de embriaguez por circunvalación y terminó matando a dos personas e hiriendo a otra persona. ¿Este hombre va a quedar preso? ¿Va a enfrentar cargos de algún tipo? Porque la verdad que lo que cometió es un crimen y una potencia de peligro al volante. El riego en que puso a todos los ciudadanos que circulaban en ese momento por el año de circunvalación, a los propios activos policiales, todo lo que esto implicó, gracias a Dios no terminó en ninguna desgracia. No obstante, esta conducta tal cual y como es presentada en este caso, configura una contravención al código de convivencia. ¿Y pero va a enfrentar cargos? ¿Algún fiscal de oficio le va a hacer algún tipo de imputación? No, 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 va a definir el juez de faltas contravencional con los elementos que estamos aportando, que ya le hemos aportado nosotros, más los testimonios que pueda lograr recabar. Claro, sería distinto si hubiera habido víctimas, ¿no? Un choque, por ejemplo. Comisario, ¿me escucha? Lo que decíamos, ¿no? Que hubiera sido distinto ya si hablamos de un accidente, si hubiera generado un choque, si hubiera habido víctimas. En este caso se conoce la edad del conductor de este auto, iba solo, ¿qué más se conoce de la situación en sí, de dónde salía, dónde se dirigía? ¿Era consciente más allá del estado de alcoholización que tenía, de lo que estaba haciendo? Porque realmente uno piensa que hay que estar loco para hacer esto. Tal cual, si hubiese ocurrido un accidente, sí, ya estaríamos en proceso de un delito en principio puntuoso. Bueno, de allí en más se verían todos los factores que influirían para caratular el hecho. De todos modos, esta persona al ser entrevistada no manifestaba frases coherentes, razón por la cual no se pudo precisar en el momento de dónde procede y demás. Sí se temió en algún momento, se pudo suponer que podría haber tenido que ver con algún hecho delictivo previo. No fue así y esta conducta la tomó nada más por los efectos del alcohol, ¿no es cierto? Comisario, muchas gracias por este contacto, que tenga un gran día. Igualmente, a disposición. Ahí está, charlamos con el comisario mayor, Barrio Nuevo, que bueno, nos daba algunas precisiones de parte de lo que fue, obviamente, lo que puede constatar la policía, pero hay una investigación detrás ahora, sin duda. No pudo precisarme por ahí la edad, no sabemos si estábamos hablando de un joven, de una persona mayor. Bueno, realmente, más allá de sí, un gramo y un gramo tres. 1.7, 1, el grado de alcoholemia. Y estaba borracho. Es borracho. Ahora, si no lo van a imputar, mínimo no le tendrían que quitar la licencia de conducir por, no sé, 5 años. No, no dijo que no lo van a imputar. Claro, pero por el momento no está imputado, digo. No, no, en este caso no actúa el fiscal de oficio, pero sí actúa, obviamente, no hace falta que haya un acusado cuando es un acto flagrante donde fue... Sí, mínimo sacarles la licencia.